La idea es poder acercar a los chicos de la carrera de óptica a los avances o a las tecnologías que usamos las empresas para desarrollar un lente o un antirreflejo. Como te decía recién, si bien esta lente para nosotros ya está como saliendo del mercado, porque el año que viene presentamos una lente nueva que va a superar a esta, la idea es trabajar en base a lo que sería un Barilux XS serie para demostrar a los chicos todo el desarrollo y toda la tecnología que hay previa a que una lente salga al mercado. Mostrarles como nosotros, los laboratorios que diseñamos lentes, trabajamos con mucho tiempo de anticipación para poder lanzar una lente al mercado. Y lo mismo pasa con los tratamientos antirreflejos. Nosotros hacemos todo un desarrollo, SILOR tiene un centro de desarrollo en París, se llama el Instituto de la Visión de París, que es un instituto de oftalmología, donde nosotros adentro tenemos un centro de desarrollo. Entonces vamos captando las necesidades del médico oftalmólogo y a través de nuestra área de la óptica tratamos de ayudarlos en las inquietudes que ellos van surgiendo en su consulta diaria. Así nosotros desarrollamos un antirreflejo que se llama Crisal Prevencia, que fue el líder en el mercado, revolucionó lo que era el filtro de la luz azul-violeta, que es la que nosotros descubrimos, por decirlo de una forma, a través de la demanda del oftalmólogo, que puede dañar la retina. Entonces, si bien nosotros somos una empresa de óptica, no nos quedamos ahí. SILOR es una empresa que constantemente está trabajando codo a codo con el médico oftalmólogo, tratando de ayudar en la prevención de ciertas patologías ópticas y a su vez, eso por el lado de los tratamientos antirreflejos y de algunas lentes que hoy empezamos a lanzar al mercado, que son todas como lentes preventivas a ciertas patologías. Y por otro lado, trabajamos en diseños de lentes para que el usuario y el óptico estén conformes con la lente, el óptico con la lente que vende y el usuario con la lente que recibe. SILOR, más allá del desarrollo, nosotros, como te dije recién, siempre vamos codo a codo con el cuidado de la salud visual. En todo sentido. Nosotros, de hecho, tenemos un programa que se llama Ver Bien, para Aprender Mejor, donde SILOR hace campañas con niños de bajos recursos para ayudarlos a tener su lente. En realidad, SILOR les dona la lente a esos chicos, porque está comprobado que el chico, hay un porcentaje muy alto de niños que no aprenden en el colegio porque necesitan sus lentes. Y a veces las mamás no saben, entonces SILOR hace toda una campaña de llevar oftalmólogos a ciertos lugares, refraccionar a esos niños, ver que todo esté bien. Si no está bien y en el caso que necesiten una lente, SILOR se las da. Hay que tener en cuenta que la gente reace a usar lentes y mucha gente dice, ay, no, yo no voy a usar lente porque si uso lente después me van a ir subiendo a la graduación. Y en realidad, cuando uno necesita lente, la tiene que usar porque está enseñándole al cerebro a ver de una forma que no es correcta. Y uno mismo se está generando, a veces, de acuerdo a las diferentes patologías, se está generando que en el futuro esa corrección, que era muy poquita y se podía haber mantenido así. La idea es eso, de mantener a los chicos siempre a la vanguardia, de que sepan que hay otras técnicas, de que sepan que no simplemente es pido un lente, pongo un lente en un armazón y lo vendo, sino nosotros también tratamos de que los chicos entiendan que son profesionales de la salud visual también y que es necesario que ellos estén a la vanguardia para poder ofrecer a sus pacientes lo mejor.